Don Pedro Romero Torres, él es actualmente designado por el gobierno de transición como el coordinador de la frontera norte en México. Don Pedro es de Tijuana y tiene una gran experiencia en temas de fronteras. Y el día de ayer abordamos una reunión importante en la que se convocó a cámaras empresariales, grupos sociales, la academia, etc. Hicimos la presentación de los proyectos que el gobierno municipal viene impulsando ante la federación, concretamente cinco, insistir en la construcción de los puentes para la Garita Nueva. Segundo, puse el tema en la mesa de la revisión de las tarifas de eléctricas residenciales y de comercio e industria. Tercero, trabajar rápidamente en un programa de reactivación de la economía del puerto de San Felipe. Es un tema prioritario que yo presenté. Cuarto, el tema de la revisión también de todo lo que conteste, no necesariamente por la caravana de migrantes, sino Mexicali como una ciudad en la que está recibiendo constantemente compatriotas repatriados de Estados Unidos hacia México y que en Mexicali se convierte en un tema que tiene que ser atendido también por la federación. En fin, temas que le planteé como presidente municipal. Él las escuchó atentamente, las recogió como información que estará presentando también en la mesa ante la federación.